¿Qué pasó? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas todas. A ver si te atracamos la bien o está un poquito ágil y polla. Bueno, vamos a darle cañita. Se vendéis todas hacia la edad. Yo no sé ni cuándo. ¿Cuándo viene la orden? No sé ni cuándo viene la orden. No sé ni cuándo viene la orden. Ya tú. La orden 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 ya tú. Sí, el próximo día es horda. Son las cuatro y media, además he pagado una millancita. Son las cuatro y media, además he pagado una milla y media. Son las cuatro 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 y media. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No puedo hacer tres cuartos horas antes de abrir directo. Gracias. 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 Una montonera de pay. Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 Pecas el tiro en línea y con un tiro matas a varios. Gracias. 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 Vale. É por ahí. Ai. Vale. Vale. É por ahí. Vale. 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 Sí, 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 estaba en todos los chats Me lo ha mandado en mensaje privado En todos los chats, pero los he borrado todos Yo no sé cómo los sigues viendo tú Si yo los he borrado JC, ¿tú no ves los mensajes ahora mismo o los has visto antes? Que hostia, si ya los he borrado yo, ¿qué más puedo hacer? Yo ya no los veo Bueno, ya está Ya nada más falta Vamos a ver Vale, 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 sí, cierto A ver, yo le doy a eliminar mensajes Vale, vale, sí, sí, sí Elimina un mensaje Si los quiero eliminar todos Que le tengo que bloquear a él No los puedo eliminar todos Denunciar mensajes Spam Mensajes seleccionados Spam Spam Enviar denuncia Eliminar Eliminar Vale Listo Hostia, ¿pero qué los tengo que eliminar? ¿Una a una de cada sala? No Denunciar mensajes Nada Y eliminar mensajes Nada Entonces, ¿cómo coño? Tony Tony 0907 Aisla temporalmente Si le doy a aislar Si la aíslo temporalmente Nada Aislando temporalmente No lo hago No Nada Lo he expulsado Y los mensajes Siguen ahí Pero hostia A lo mejor es que tengo que borrar los mensajes Uno a uno de cada sala Esto no puede Es que encima son 17 Clips para borrar Eliminar Lo que da Me cago en todo ¡Gracias! Pero es que es flipante Le echo del canal y los mensajes siguen ahí No puede ser Vale, baneado, y da igual Pues dime, ¿cómo? Le baneo, le spawneo, le escupo en un ojo Que da igual, le baneé el expulso, da igual Le bloqueo Ahora sí, le he bloqueado, ahora sí Ahora sí, le he bloqueado, es bloqueándole Ya está Ya está No, 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 no ¡Que no me pegue leche! ¡Hala! ¡Hecho! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué buen sitio la nieve para venir a por carne Matas a osos, matas de todo Voy a coger huevos, se ven los nidos de puta madre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas callas las tengo una luz de actua 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 Pero en el primero no fue, ni en el segundo tampoco Estas callas las tengo una luz de actua 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Leniazo! ¡Suscríbete! ¡No puede ser! ¡Imposible! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 ¡Una cervecita! ¡Suscríbete! ¡Todo esto para vender! ¡Suscríbete! 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 Aquí no hay nada para vender, ¿no? No 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 Me voy a comprar destruya roca, espérate A ver, machete Tenemos El Karen y Gassi Residan El Sakan Mesías Ozan Peele Vanity Tower Y Navegame Correction Pues venga, pues cogemos el Correction Vamos a vender ahora porquerías de estas Vale Podemos coger Cartuchos No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un ratito de supermercado hemos dado aquí una hora cuarenta la estamos acercando ya doscientos tres el doscientos tres eorda el doscientos tres he visto uno está jugando a Ross Gamer uno de una gasolinera si también parecido al super y el fartugue de que está jugando Dan yo empecé el otro día la partida esa que tengo lo que pasa es que ya no me acuerdo de muchas cosas como se hace lo de las mesas y esos rollo voy a echar un traguillo de agua que tengo sed ahora vuelvo tú quédate ahí flotando gracias a ti 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 Gracias. 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 Salí a pasear, ay Dios mío. Gracias. Gracias. Y así está para ahí. ¿Qué ventiladores le tenías tu puesto? No tengo que apuntar. Creo que le tenías puestos ventiladores a la torre como un animaludo. Para ir a la tienda aquí de ordenados de mi pueblo. Donde le compré. Y a ver si me los pueden poner en mi torre que me los pongan y si no cambiar la torre, la caja. Y ponerle y ventiladores porque la referencia líquida ya está haciendo ruidillo. Yo creo que ya tiene burbuja. Y eso la tengo que quitar a la mierde. Ponerle y ventiladores. Que eso prepare y un tornado que se cague la perra. Cuando dices refrigerador te refieres a ventiladores, ¿no? A un disipado, ¿a qué te refieres? Toma. Hola. ¿Oh? ¿Qué? 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 el disipador eso está sobre la torre sobre procesador y 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 ¿ Mira las bombillas Yo no sé por qué le pasa esto a las bombillas Como si se fundieran Como si se fundieran Ya estamos con los bichos estos que no están Anolita, quítate el medio No sé por qué ¿Por qué hacen eso las bombillas? No sé por qué No sé por qué No sé por qué Quítate el traits Y ya está por qué ¡Hala! Toma por culo. ¡Qué te le pegara, hombre! ¡Qué te le pegara! ¡Ey! ¡Qué gilipollas! ¡Ya me dio la risa! ¡A tomar por culo, bombilla! ¡Qué gilipollas! ¡Qué gilipollas he pegado! ¡Para que vuelva! ¡Ay, la madre que parió el panete! ¡A ver, espérate que esto ya... Este ya, casquillos tengo ya demasiado Le voy a dejar que se llene de arcilla Y esta es la del plomo Puntas de bala tengo para aburrir Podemos hacer unos perdigones todavía 7.000 2, 3, 4, 5, 6, 7, vale Por lo justo Vale, y ahí gasto ya el plomo Elástico Rellenamos las balletas Aunque ahora para la horda las voy a soltar Anda que estamos ya sin papel Batido de zumo de yuca ¿Esto con qué se hacía? El batido de zumo de yuca Yuca, mora y bola de nieve ¿Qué es lo otro que me has dicho? Ah, las moras Quiero un 2, 3, 4, 5 50 Con 50 me valen 30 minutos ¿Cómo? Ah, que no se hace aquí ¿Dónde se hace eso? Aquí Ah, que se hace en la mesa ¿Y eso ha sido así siempre? Vale, bueno Podemos subir a coger unas moras Podemos subir a coger unas moras 21 21 21 22 22 23 24 24 27 28 28 29 29 29 30 31 23 23 24 30 25 26 27 27 28 31 31 32 vale y esto que tal anda de agua yo 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 sé que pocas yucas me he quedado no como andamos de estoy al equidoto ahí está el día ya en colorado 203 día de horda no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, para arreglar las torretas, no sé si era una de estas y el acero, ¿no? ¡Suscríbete! Vale, son las tres cosas esas las que necesito. ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no. No, no. No necesito tanto cartucho. No, no. 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 No, no.